Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Luis Díaz Carta de 83 IF en FIFA 22. Esta es una de las reviews que más me llegaron a pedir en los primeros días de FIFA, solamente que yo no me di cuenta, como les digo, ya por el fin de semana y empecé a probarlo. Solo que por cosas de que tengo que traer también las predicciones del Team of the Week y todo eso, no había tenido chance de traerle la review. Lo traigo más que nada por eso, porque mucha gente lo pidió, yo sé que lo quieren ver. Los del Team of the Week acaba de salir, que es el 2, le dimos a 15 de 23 del equipo completo. Voy a traer de varios, de Varela, de hecho tengo una encuesta en apartado de comunidad del canal. Si es que quieren votar por el jugador que quieran ver en review, pues lo tienen, como ya les dije, dentro del canal. Está entre Varela, está entre Gabriel Jesús. Hay varios jugadores, a Caria también. Hay varios interesantes para review, Serginio Dez, Navas. Entonces vamos a ver qué pasa con eso, pero por el momento es la única review yo creo que voy a hacer en mucho tiempo de un jugador que ya salió, o sea que ya tiene una semana de haber salido, porque les digo, me lo habían pedido mucho. El cual es Luis Díaz. 21 partidos, 7 goles y 4 asistencias. Lo utilicé de extremo izquierdo de MSO y de delantero centro, pero más que nada por banda. Y si algo puedo decir de este Luis Díaz es que es una carta muy, pero muy, muy infravalorada. Y ahora entiendo por qué me lo pedían tanto. Es un jugador, como les estoy diciendo, que aparte sirve muchísimo porque es una opción muy top para empezar, para empezar el juego. 15 mil monedas y tienes links con cartas de la Liga Noz. Yo sé que ni siquiera ha salido el juego completo y mucha gente va a empezar a jugar cuando sea el 1 de octubre. Entonces este jugador va a ser de mucha ayuda para equipos iniciales. Y de hecho, si tienen alguna duda, este Zanussi no es el mejor lateral, obviamente. Le faltan cosas como, por ejemplo, el pase. Si está un poquito en la mierda. Pero hablando de regate, defensa físico y ritmo, cumple tomando en cuenta que es un lateral que prácticamente es descarte. Pero vamos a hablar otra vez, ya les dije, de Luis Díaz. Tiro con pie exterior. Esos partidos, goles anotados y asistencias. 1.80 de altura, tipo de cuerpo delgado, lo cual es muy importante. Y 73 kilos de peso. Esto le ayuda mucho en la movilidad. Elevado a medio en índices de trabajo que para hacer una carta de perfil ofensivo está bastante bien. Díaz, 3.4 skills junto a 4 de pierna mala, que también lo veo bastante bien. Por lo menos este año no es tan importante las 5 skills que se agradecen. Sí, pero no son 100% vitales. Y con Luis Díaz, 4.4 está bastante, pero bastante bien. Vamos a empezar hablando del ritmo, ya que Luis Díaz tiene 93 parejo en velocidad. Yo creo que no necesita una mejora con un estilo de química ni alcohol, ni cazador, nada, nada. Yo me enfocaría en dos estilos de química. En este caso lo probé solamente con uno de esos dos, que es tirador. El otro ahorita lo voy a ir comentando, pero con tirador me gustó mucho. Hablando de la velocidad, si bien este año, como ya lo han comentado varias personas, es importante el ritmo, no es tan importante como el año pasado. No hay tanta diferencia en los triangulazos, en ese tipo de jugadas que eran muy importantes el año pasado. Pero de todas maneras se termina anotando y ustedes lo van a ver en muchos clips. El jugador es muy eléctrico y esto ayuda bastante además que por banda y enfrentándote a laterales rápidos, sí da muy buenas cosas, vaya. Entonces yo no creo que necesite una mejora de ritmo. Por lo menos ahorita que estamos en septiembre, casi octubre apenas, no llevamos mucho del juego. Por cierto, estoy pensando en hacer un tutorial de ese tiro que están viendo que está muy chetado. Digo, ese tiro, ese pase filtrado. Era algo que ya hice a finales de FIFA 21, pero nunca he hecho un tutorial. Le vean lo mejor y lo hago, ya que estoy viendo que mucha gente tiene problemas en ciertas cosas como para adaptarse al gameplay. Yo también soy la persona, no crean que soy la persona que más rápido se adaptó. De hecho, me costó muchísimo, perdí bastantes partidos en división. Pero ahorita que estoy probando, más que nada la 4-3-2-1, que les dije esa desde la beta. Les dije, estaba chetada, pero yo no la quería subir porque pensaba que me iban a tomar de vendehumo o lo que sea. Quería esperarme a ver si la comunidad sí le gustaba y vi que se le terminó gustando a la mayoría de la gente de la comunidad. Y después la 4-2-3-1, que es como que la mayor pelea que está entre esas dos. La probé y me parece igual de buena. De hecho, quiero hacer un video versus. Sería como un formato nuevo en el canal que nunca he hecho. Un video comparando las dos formaciones y diciéndoles cuál es la mejor. Aparte, con opiniones de proplayers y todo eso. Entonces, puede hacer ese video, vaya. Pero lo menciono nada, como les digo, para que estén ahí atentos al canal. Tiro 82, ustedes lo están viendo. Y bueno, pueden juzgar con tema de clips. Pero a mí en el tema del tiro me gustó muchísimo. Más que nada los tiros colocados desde fuera. Que sí, están muy chetados este año, yo lo sé. Pero es que Luis Díaz tiene 87, fuerza de tiro 87. Tiro lejano 77, efecto que para hacer una carta al principio de su juego no está nada mal. Entonces, los tiros colocados los hace bastante bien. Además de eso, en general, el tiro colocado dentro o fuera del área es bastante bueno. También te mando en cuenta que es media 83. Porque si lo haces con un mes y siempre entras normal. Pero a pesar de que estén chetados, yo otra vez lo digo y lo repito. Luis Díaz es muy bueno en ese caso. Se desmarca muy bien con ese 84 posición de ataque. El elevado medio se nota muchísimo. No tuve ningún problema con el tiro. Y menos con la mejora que le hice con tirador. Creo que es el mejor estilo química para el jugador. El otro que yo mencionaba, ¿cuál es? Puntería. Que ese le subiría tiro, pero también pase. Yo siento que el pase ya está muy bien. Ustedes estaban viendo que da muy buenos pases sin tener una mejora. Entonces, yo creo que así podría estar bien. Que de hecho, vamos a hablar de eso. Pase. 77 en visión y efecto. Y luego 76 de pase corto. 71 de pase largo. Creo que sí es importante el pase este año. Pero, con un pase de 70 y pico, para empezar el juego con un extremo, está bastante suficiente. Por lo menos eso siento yo del gameplay, de lo que he probado. Y además Luis Díaz se siente bueno. O sea, como les estoy diciendo, se siente bastante bueno. Bastante decente distribuyendo el balón. De MSO, pues sí me gustó. Pero creo que se aprovecha más por banda, por la explosividad que tiene. Y ese tiro que puedes hacer enganchando hacia adentro y tirando. O, por ejemplo, ese pase también bastante bueno. Que incluso pudo haber sido tiro. Ahí tenía las chances. Pero bueno. Regate 86. Otro muy buen apartado de Luis Díaz. En todo es muy completo. Lo que no tiene es balance. O no tiene tanto. Tiene 74. Pero como quiera, yo no siento que sea un jugador débil. O que le afecte en lo débil. Que no aguanta el balón. O que no tenga buen control de su propio cuerpo. Y que, por ende, no se sienta tan ágil. Yo no tuve problema con ninguna de las dos. Lo bueno y lo que destaca que se nota de este jugador. Es que tiene 85 de compostura. Bastante bueno para hacer otra vez una carta. Que cuesta 15 mil monedas. Y puedes comprar para empezar en un equipo. Luego agilidad de 90 que es muy bueno. Regate es 89. O sea, todo se termina reflejando bien en el campo. Quitando a balance que yo le siento un poquito más. Como les estoy diciendo. Yo no lo siento malo en eso. Y en general, otra vez, repito. Regate muy, muy bueno. Yo creo que, a pesar de que tiene muy buenas cualidades. Yo creo que en las que más destaca es regate y ritmo. Pero como les digo. Tiene muy buenas cosas. Ya que también distribuyendo no está nada mal. Y tirando es bueno. Defensa no tiene. Energía tiene 87. Está bastante bien. Y bastante suficiente. Tomando en cuenta que es el principio del juego. Salto 75 y fuerza 69 que se le sube. Más 10 con este mismo estilo de química. Les digo. De vez en cuando aguanta la bola. Yo sí sentí eso. Y les digo. Porque tuve ciertos encontronazos contra otros delanteros. Y me gustó. O sea, me pareció decente. Tomando en cuenta otra vez. Lo digo. Tipo de cuerpo. Que tiene fuerza 69. Si aguanta de cierta manera. Los cocotes, digamos. Este Luis Díaz. Pero bueno. Vieron demasiados clips. Porque fueron muchos partidos jugados con el jugador. Para mí no vale la pena este Luis Díaz. Carta de 83. Primero que nada. Me parece un calidad precio excelente. 15 mil monedas por una carta como esta. Que de hecho. Si es que quieres un revulsivo. Ya tienes un equipo de 200. 250k. Este es el que tienes que ir. Tienes que ir por él. Sí o sí. Porque. Pues desde el banquillo. Hace cosas. Muy. Pero muy buenas. Yo. Que lo probé desde el banquillo. Con mi equipo titular. Que tiene a Vinicius Yves Dembélé. Y luego. Con este híbrido. Que usé para probar a Depay. Que se viene la review de Depay. La review de Koundé. La review de Cafú. Estaba probando varias cartas. Me encantó. Les estoy diciendo. Me gustó muchísimo. Y para mí. Sí vale la pena. O sea. No voy. No voy a dar rodeos. De mucho menos. Para mí. Vale mucho la pena. Para equipos. En dos casos. Equipos baratos. Que tengas híbrido con la Liga. Digo con la Liga. Con la Liga Nos. Que tengas. Que sí. A Verísimo. Y luego a Pepe. Y luego pones este lateral izquierdo. Que se llama Sanuzi. Le das un link verde. En una 4-5-1. Y ya lo tienes. Es un jugador bastante bueno. Que de hecho. Por ejemplo. Con otros jugadores. Que van por la banda. En otras ligas. Sin problema. Yo puedo decir. Que es mejor que Carrasco. Es mejor que varias cartas. Que se están utilizando. Pero de las 5 grandes ligas. Y esa es la contra del jugador. Los links. La manera de meterlo en el equipo. Por eso digo. Si no entra en tu equipo. Porque ya tienes. Una buena cantidad de monedas. Tienes un equipo. Pues bueno. Bastante sólido. Yo diría que vayas. Por este jugador. Como revulsivo. Porque también va a subir. Es del primer equipo de la semana. Siempre suelen subir. Y este jugador. Yo creo que si es una joya. Para tener de revulsivo. Como lo estoy diciendo. Me gustó bastante. Para mí vale la pena. Si lo puedes tener de titular. Vale la pena. Si lo puedes tener de revulsivo. Y es una carta. Que creo que si va a durar ciertos meses. Utilizándose. Obviamente. No creo que veas esto en abril. Pero si en abril. Obviamente no va a ser la misma carta. Pero yo creo que mínimo. Unos dos meses. Si va a aguantar este jugador. Mínimo. Mínimo como revulsivo. Como les estoy diciendo. Si les ha gustado el video. Dale like. Suscríbete. Compártelo con tus amigos. Ya sabes que me puedes decir. Abajo en los comentarios. Que video en específico. Te gustaría ver que review análisis. O lo que sea. Y nada más. Esperen. Review de Koundé hoy. Review de Depay. Y review de quien más. Había alguien más. Que iba a tener que traerle la review. Pero ya no me acuerdo. Pero según yo son. Mínimo son esos dos. Koundé. Este. Depay. Y pues estoy preparando. Preparando la de Cafu. Además de ese video de tácticas. Ese video. Estoy seguro que les va a gustar mucho. Solamente que estoy aguantándome. Quiero sacar el máximo de. Eh. Información. Posible. ¿No? Quiero ver opiniones. De gente casual. Estoy viendo todo. Estoy probando también yo. Muchas de. Diferentes tácticas. Con esas dos formaciones. Para traerles el versus completo. Y ahí. Ahí decirles. ¿No? Pues esta formación es mejor. Para tal caso. Para tal jugador. Y. Se va. Pero bueno. Esto ha sido todo. Yo soy Frafilter. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao.